Arrancamos con nuevas informaciones en Famous Close-Up y es que te cuento que el famoso conductor y productor mexicano Jordi Rosado se ha hecho tendencia durante las últimas semanas debido a las constantes entrevistas que él se encarga de compartir a través de su canal de YouTube. Y es que precisamente gracias a esa cercanía que este productor y conductor posee con varios famosos, Jordi Rosado ha podido entonces aprovechar esta situación de entrevistar a distintas personalidades de famosos, sacando incluso hasta sus más oscuros secretos. Y créanme que han sido muy, pero muy oscuros. Gracias a esto entonces él se ha convertido en la actualidad en uno de los que quizás pues serían los productores que goza de mayor credibilidad en este momento en el mundo del entretenimiento. Y justamente pues en el mundo del entretenimiento eso es algo muy valioso que siempre es respaldado por la audiencia. Sin embargo, recientemente las cosas se comienzan a complicar en la vida de Jordi Rosado porque él estuvo publicando una entrevista a la cual llamó Luis de Llano, el hombre que marcó generaciones. Donde justamente él compartió un segmento de un poco más de una hora donde se encargaba de conversar precisamente con este reconocido productor del mundo del entretenimiento. Y allí surgieron muchas verdades que han causado mucha polémica también. Y es que nuevamente el mundo del entretenimiento se llenó de escándalo y de polémica luego de las recientes declaraciones que este productor hizo sobre precisamente la cantante Sasha Sokol. Ustedes saben toda esta polémica que se está desarrollando actualmente. Recordemos que justamente el pasado 8 de marzo esta cantante decidió entonces hacer un pronunciamiento público donde ella aprovechaba la oportunidad de denunciar todas estas irregularidades que ella vivió en manos de este reconocido productor. Y obviamente esta polémica pues ha causado tanto ruido que incluso alcanzó a la televisora de San Ángel que de inmediato decidió tomar acciones y procedió entonces a emitir el respectivo regaño a Jordi Rosado porque él se ha encargado también de transmitir estos segmentos de sus entrevistas de YouTube a través de las pantallas de Televisa. Entonces pues esto no le agradó en lo absoluto a los ejecutivos de San Ángel porque este escándalo ha llegado a tales magnitudes que incluso se ha llegado a decir que estos famosos ejecutivos de Televisa están a esto y a esto de considerar pues el hecho de despedir a Jordi Rosado por estas imprudencias que ha estado cometiendo recientemente y que han puesto de alguna forma nuevamente a Televisa en el ojo del huracán. Ustedes saben que si hay algo que pasa en el mundo del entretenimiento es que no perdonan este tipo de situaciones y es que recuerden también que a través de sus entrevistas Jordi Rosado ha puesto en evidencia, ha expuesto las prácticas cuestionables que ocurren dentro de esta televisora hasta que incluso pueden constituir infracciones que obviamente van a seguir dando mucho de qué hablar. Quiero saber qué opinan ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal, por supuesto también síganos a través de Facebook como Famous Closeup.